Los parques gratuitos de verano de Milwaukee Recreation abrirán el martes 21 de junio. Las actividades seguras y supervisadas estarán abiertas a todos los niños de 6 a 17 años en más de 12 locaciones en toda la ciudad. Los jóvenes podrán jugar básquetbol, disfrutar de los espacios verdes y refrescantes durante los calurosos días de verano con áreas acuáticas, piscinas infantiles y lugares para refrescarse. Visita nuestro sitio de web y únase a Milwaukee Recreation en un parque gratuito de verano. Gracias por ver el video.